Esta mente te digo gracias mil por ser mi amigo, por no irte nunca, por estar siempre conmigo sin escapar de mi lado, mirete de él sin mí. Porque las horas no cuentan como no cuenta el olvido, ni sábados ni domingos, ni siquiera la distancia porque siempre estás ahí. Y no sé qué más decir, si los años han pasado, apenas los he notado, porque sigues en mi vida casi como el primer día, estando cerca de mí. No sé qué más decir, si los años han pasado, pero es todo eso que más puedo ya decir. Solo expresar un deseo desde muy dentro de mí. Que los abrazos te inunden, que las sonrisas te acojan y la alegría consigan que puedas ser muy feliz. Tan feliz como me hiciste, estando siempre a mi lado, hombro con hombro, sin dejarme de la mano, haciendo fácil seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!